Hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, como podrán ver, estoy con un look diferente. Me quise poner una de las pelucas que tenía hace años, o sea, si ven mis videos, desde hace un montón. Sabrán que utilizaba pelucas en ese entonces, pero para hacer diferentes looks, obviamente no salí a la calle. Aunque estas pelucas están preparadas para salir a la calle, para que sean un poco también más realistas. Tienen front lace, eso quiere decir que tiene raíz. Ahora están tendencia mucho los colores pasteles, tipo rositas, lilas, y me dieron muchísimas ganas de ponérmela. Así que bueno bebés, el día de hoy les voy a estar mostrando mis favoritos del mes de septiembre. Hace mil años que tampoco hacía un video de mis favoritos. Y el día de hoy les voy a traer mis favoritos de septiembre, todo el mes de septiembre. Y capaz un poquitito más, porque estos productos los vengo utilizando hace un par de meses. Algunos, otros son nuevos, pero que me robaron el corazón y se los quiero recomendar a ustedes. Espero que les guste y si quieren ver más mis favoritos del mes, solamente tienen que darle like a este video para yo saberlo. Y comentar acá abajo para que yo todos los meses les tenga un favorito del mes. Y bueno nada, yo feliz de la vida. Ahora sí bebés, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con el primer producto, el que estoy siendo muy fan. Y estoy viendo resultados realmente. Es este serum para las ojeras. Saben que yo tengo muchísimas ojeras y vean lo que es este empaque. Es una hermosura. Por acá en pantalla se los voy a estar acercando para que lo puedan ver mejor. Y esto lo que va a hacer es disminuir las ojeras, las bolsitas. Si tenemos bolsitas, si tenemos un poquito de líneas de expresión. Te va a aclarar la zona si tenés las ojeras como muy intensas. Eso es algo que a mí me suele pasar. No tengo tantas bolsitas, pero sí tengo como oscura la zona. Entonces esto promete aclarar. Lo vengo utilizando hace mínimo dos semanas y ya estoy viendo unos cambios increíbles, la verdad. Así que lo quería meter sí o sí en mis favoritos porque está siendo parte de mi rutina de skin care. Tanto de mañana como de noche. Este es de la marca Myka Beauty. Es una marca brasilera. Igualmente ya saben que todos los productos que vean en mi canal de Brasil lo pueden conseguir en la tienda de Carla Makeup Iris. Que se los dejo siempre en la caja de información. Y si van de mi parte tienen código de descuento en el nombre Melina Quiroga. Tienen 10% en toda la tienda. O sea, todo lo que ustedes quieran comprar. Y bueno, este se volvió uno de mis favoritos. Viene así, en formato gotero. Solo te tenés que aplicar una gotita en cada ojera y nada más. Otro producto para las ojeras que estoy siendo muy fan. Saben que lo utilizo hace bastante, pero lo había dejado de usar y ahora lo volví a utilizar. Es este contorno de ojeras de Kiehl's. Kiehl's es una marca que es creo que internacional. La consiguen en cualquier parte del mundo. Y bueno, este es un contorno de ojeras súper mega hidratante para quienes tienen la piel seca. En mi caso yo tengo toda la parte del contorno súper mega seco. Hay veces que no, pero la gran mayoría de las veces sí. Y como últimamente estoy teniendo problemas con mi corrector. O sea, con mi corrector favorito de toda la vida. Como que medio noto mis ojeras resecas. Y el corrector obviamente no queda como tiene que quedar. O como mejor dicho siempre me quedó. Entonces me aplico un poquitito de esto en el contorno de las ojeras. Y no, no, no. No saben lo que hidrata este contorno. Otro producto que también estoy utilizando todas las mañanas es vitamina C. Y este es un serum que tiene vitamina C, ácido hialurónico y vitamina E. Esto lo aplico solamente pero unas gotitas mínimas en la zona T. También viene con gotero. Y lo consiguen en el showroom de Carla. Solamente en la zona T. Y esto hace que la piel me quede luminosa. Elimina también un par de manchitas. Y a la vez al ser un poquito pegajoso. Hace que la base se adhiera mucho mejor. Así que esto es lo que yo utilizo las mañanas que yo me voy a maquillar. Bueno, ahora voy a pasar con tema brochas. Esto es algo que les quiero recomendar. Porque sé que muchas de ustedes me preguntan que brochas utilizo. Que brochas recomiendo. Y a la vez que sean accesibles. Y que las puedan conseguir súper fácil. Bueno, para todas las que son de acá de Argentina. Y tienen como esa duda que no saben en dónde comprar brochas. Yo les quiero recomendar estas porque las probé hace poco. En, creo que en mi video anterior. O, bueno, igualmente les voy a dejar la tarjetita de ese video. Porque la verdad es que probé estas brochas. Son de la marca Gero Aquino. Gero Aquino es un maquillador de corrientes. No sé si corrientes o misiones. Siempre me confundo. Y sacó su propia línea de brochas. Y me las envió para que yo las pruebe. Y que les diga totalmente la verdad. Si me gustaron o no me gustaron. Cuáles son mis favoritas. Y cuáles no tanto. Quédales totalmente sincera. Todas fueron mis favoritas. Y todas están usadas el día de hoy. Porque me maquillé. Este maquillaje me lo hice con estas brochas. Les quiero pasar a comentar. De que también tenemos código de descuentos. De un 10% en las brochas. Y en la tienda de Gero Aquino. Aprovechen ese súper mega descuento. Pero bueno. Les quiero pasar a contar. Cómo es que yo utilizo estas brochas. Pero antes les quiero decir. Las brochas tienen diversidad de usos. Ustedes le dan el uso que ustedes quieran. Como ustedes se sientan más cómodas. Por eso mismo. Hoy les quiero contar. Cómo yo utilizo estas brochas. Porque no hay una brocha específica para algo. Así que tengan eso en cuenta. Les voy a mostrar. Esta es la que yo utilizo para base. Me estoy aplicando la base últimamente con esta brocha. Y es increíble el acabado que te deja. Te deja muchísima más cobertura. Porque no absorbe producto. Entonces suelo ahora utilizar más que nada bases. Que ahora les voy a mostrar. Bases un poquito más ligeras. Porque si me pongo una de alta cobertura. Como siempre hago. Me queda tipo muy cargada la piel. Y yo ahora estoy buscando un poquito más acabado natural. Aunque no lo crean. Y esta es la 101. Para quienes no me sigan la zona del corrector. Yo siempre me las aplico con la esponjita. Y ahora estoy aplicándola con esta brocha. Que es la 123. Vean lo que es. Es como perfecta para aplicar en la zona de las ojeras. Así que se me hizo muy fácil. Y estoy utilizando esta para aplicar el corrector. Se integra muchísimo mejor. Se difumina mucho mejor. Los pelitos no son ásperos. Esto quiere decir de que la zona de las ojeras. Como es una zona muy delicada. No le va a picar. No le pincha ni nada. O sea, los pelitos son súper suaves. Para sellar la zona de las ojeras. Utilizo esta brocha. También me sirve para la parte de la frente. A veces. Y acá. Pero no para todo el rostro. Solamente para estas zonas pequeñas. Y ser muy preciso. Utilizo esta. Que es la 104. Vean que tiene como una formita. Como de gotita. Y se aplica súper súper bien. Para la parte del contorno. Estoy utilizando. Tiene pelitos blancos. Por eso se ve como tan manchada. Es la 105. Y no, no. No saben lo que difumina esto. Creo que el contorno. Me está quedando mucho mejor. Que antes. Y la verdad es que es súper súper suavecita. Esta brocha. Y es una brocha angular. Yo amo aplicar la parte del contorno. Y la frente y todo. Con una brocha angular. Siempre apliqué así mi contorno. Y es lo que a mí me funciona. Sé que hay algunas que utilizan como otro tipo de brochas. Un poquito más redonditas. Otras que son como media gotita. Cada quien se acomoda de lo que le gusta. En mi caso me gusta utilizar este tipo de brochas para el contorno. Para lo que es contorno de nariz. Saben que yo no me hacía mucho contorno. Simplemente me ponía un poquito acá abajo. Acá debajo de los labios. Y nada más. Ahora estoy haciéndolo porque esta brocha me permite ser muy precisa. Y marcarme bien la zona de la nariz. Y que quede bien finita. Y esta es la 124. También la pueden utilizar para el párpado. Le pueden dar el uso que ustedes quieran. Pero el que yo la encontré es bien para perfilar la nariz. Siento que queda súper súper linda. Última brocha para rostro que me encantó. Es esta, la 114. Para el iluminador. Yo utilizaba antes una como similar a esta que es media gotita. Pero estoy muy fan con esta porque es un abanico que te permite ser precisa. No te tira el iluminador por toda la cara. O sea, sos muy 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 precisa. Y tiene como esta formita que también permite aplicarlo en la nariz. En la puntita. En la punta de los labios. O sea, es muy fácil de utilizar. Y me encantó. Ahora pasemos a las brochas de ojos que yo estoy utilizando básicamente todas. Tenemos acá dos blender. Uno más chiquito, preciso y larguito. Y otro más grandecito. No son tan grandes igualmente. Y es el número 111 y el 125. Me encantaron. O sea, realmente se aplica muy bien el producto. Son súper mega suaves. Difuminadas pero rapidísimo. Bueno, por acá tenemos otra brocha que es la 109. Esta me encantó para difuminar. Esta es la que yo suelo siempre tener limpita. Y que ayude a integrar bien los colores. Saben que siempre hay que tener una brocha limpia para ese tipo de cosas. Por eso no tiene tanto producto. Porque esta la utilizo cuando quiero difuminar bien. Por ejemplo, acá empiezo a retocar. Y se integra todo súper bien sin aplicar más productos. La siguiente brocha que les recomiendo aplicar productos para el párpado móvil son estas dos. Es una que es un poquito más densa y otra es un poquito más chiquita y no tan densa. Las dos me encantaron la verdad. Tenemos la 110 que es esta y la 120 que es la más chiquitita. Las dos increíbles. El maquillaje del día de hoy me la hice con esta que es la chiquitita, la 120. Y la puse en toda la parte de mi lagrimal y lo difuminé. Y se trabajó muy pero muy bien. Y con la 110 me apliqué las sombras, todas las sombras de acá debajo bien pegadito a mis pestañas. Y siguiente brocha que la amé con todo mi corazón es la 115. Ideal para hacer delineados súper mega finitos. El día de hoy me hice este delineado con la misma sombra marrón y utilicé esta brocha. Se trabajó súper bien. Pueden también pintarse las cejas con esta brocha. Los labios, o sea, para detalles. Cortes, si tienen que hacer un cut crease, semi cut crease o lo que sea de cortes, lo pueden hacer con esta brocha porque es mega fina, compacta. No, no. Ideal para cortes. Bueno, ese kit de brochas fue mi favorito de la que estoy utilizando este último mes. Y las adoré. Así que nada, tengan en cuenta si son de Argentina pueden aprovechar el 10% de descuento en la tienda de Jeroa Kit. Ahora sí, vamos a pasar con algo que les quiero recomendar. Esto es un brush spa. Es de la marca CKM. CKM es una marca argentina. La creadora de este producto es Cicat. Ella me envió este producto hace no sé si tres meses o dos. La verdad no sé, estoy súper perdida con esto de la cuarentena. Ella me envió un par de productos de su tienda para que yo los pruebe y los reseñe en el canal. Y si bien me gustaron todos sus productos, o sea, todos, hoy les quiero recomendar esto que para mí es un milagro. Porque esto me limpia absolutamente todo. Me limpia las paletas, me limpia las brochas, me limpia... Si un maquillaje se te ensucia a veces o se te pega el pegamento de las pestañas, se te pega en algún lado. O sea, no, no. Esto limpia pero todo. Cuando le digo todo, es todo. Por eso mismo les quiero recomendar para limpiar sus brochas en seco. Porque la realidad de este producto es para limpiar brochas en seco. Las limpia pero así, súper mega rápido. Y pueden también limpiar la zona de su trabajo, la mesa si se le manchó o algo. Yo lo utilizo para todo eso. No sé si ese es el uso, pero yo lo utilizo para todo. Para limpiar las paletas, todo, 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 utilizo esto. Así que nada, esto es mega recomendable. Y si son de Argentina y también si son de otros países, pueden comprar este producto porque ella también hace envíos internacionales. Así que tengan eso en cuenta porque es un muy buen producto. Y también de paso aprovechen a comprar sus Starlight porque no, no. Es otro nivel de iluminador. Bueno, como les contaba hace un ratito, estoy utilizando una base un poquito más ligera. Esto nunca pensé que lo iba a decir, pero estoy buscando un acabado un poquito más natural en mi piel. Saben que también me estoy cuidando la piel. Les voy a mostrar también mis nuevos productos de por qué estoy amando más mi piel. En estos momentos busco un acabado un poquito más natural. Y estoy utilizando esta base que es de la marca Catrice. Es la All Matte Plus. Y es en el tono Vainicia Beige 015. La primera vez que compré esta base fue en Chile. Saben que fui dos veces a Chile y las dos veces me compré esta base porque es lo más. Me había olvidado de utilizarla porque fui encontrando otras bases que me gustaban más. Así que nada, la volví a utilizar porque es un acabado un poquito más natural. Es ideal para mi piel. No te deja la piel totalmente mate. Si bien dice que es una base, controla los brillos. Es matificante, oil free y tengo una reseña en mi canal de esta base. Así que si quieren ir a verlo, es bastante vieja la reseña. Así que nada, está siendo mi base favorita de este momento. Y la estoy otra vez amando. Bueno, y como saben que hay cosas que nunca cambian, es el corrector. Que realmente no consigo otro corrector que me guste tanto como este. Saben que tengo muchos correctores favoritos. Pero se me fueron terminando con el tiempo. Y una vez que probé este, que es de la marca Dalla Makeup. Una marca brasilera. También lo consiguen en el showroom de Carla. Es en el tono 02. Es un corrector súper mega claro. Pero que una vez que lo trabajas bien, la zona te la ilumina. Y no te deja como un blanco así súper mega llamativo. O sea, como que te hace ese efecto como contouring y iluminación. Tengo tres, les quería mostrar. Tengo este sin abrir. Tengo este sin abrir. Y estos dos los estoy utilizando. Porque les queda muy 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 poquito. Y bueno, ya que decirles. Amo este corrector con todo mi corazón. Y siempre que puedo les recomiendo. A quien me pregunta sobre un corrector. Les recomiendo este. Y bueno, ya seguramente en todos mis videos me ven que utilizo este corrector. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir. Es uno de mis favoritas. Bueno, otra cosa que también se volvió mi favorita este tiempo. Desde que hice la reseña. Es esta paleta de Todo Moda. Es otro nivel. Saben que este último tiempo estuve probando mucho la colección de Todo Moda. Los nuevos maquillajes que salieron y todo. Y me encantó esta paleta. Tiene tonos rositas que ahora se vienen lila, pasteles. Bueno, como ya les dije, por qué me puse la peluca el día de hoy. Por ese motivo. Me encantaron. O sea, los amé. Tiene una pigmentación increíble. Y si no vieron la reseña, vayan a verla. Creo que ya la subí. Así que les va a estar apareciendo la tarjetita por acá. O en la caja de info les dejo el link. Tienen que ir a ver cómo pigmentan estas sombras. Y es una locura. Así que esta, obviamente, está en mis favoritos. Bueno, ahora quiero pasar al tema Glow. Que es uno de mis temas favoritos. Estoy amando estos productos. Son los Shimmer Fic de Natacha Nina. Natacha Nina es una maquilladora de República Dominicana. Pero que vive acá en Argentina. Tiene su propio estudio. Y bueno, obviamente, también su propia línea de maquillaje. Y estoy, pero amando fuertemente estos productos. Los tengo puestos el día de hoy. Pero muy poquito. Muy sutil. Tengo el Gold y el Silver. Estos son fics que tienen brillito. En estos momentos está siendo más mi favorito este. Que es el Gold. Pero igualmente, si complementan estos dos. Hacen una combinación hermosa. Y también sirven bastante para hacer las pieles espejadas. O sea, si llevan un escote o algo. Y el iluminador agarra de una forma, pero muy, muy potente. Que yo amo. Generalmente en todas mis fotos que me ven en el Instagram de Melina Quiroga Makeup. Van a ver que tengo la piel súper mega glowy. Y como que resalto bastante el iluminador. Y bueno, es porque utilizo estos productos. Y por encima del Shimmer Fix me aplico estos dos iluminadores. Esto lo estoy utilizando juntos. Tenemos por acá el iluminador de Guillermo Nogueira. Que es un maquillador también. Súper mega conocido en Brasil. Y sacó estos iluminadores. El tono que yo tengo es Mayra. Es una locura este iluminador. Lo tienen que probar. Si son fanáticas del iluminador así mega potente. Porque esto es bien potente. Bien Instagram. Saben que también me gusta hacer muchos maquillajes estilo Instagram. Muy cargados. Y esto es mega cargado. Si a vos te gusta un glow un poquito más sutil. Este iluminador no es para vos. Y por encima del iluminador de Guillermo Nogueira. Me estoy aplicando este que es de la marca Maybelline. Es el Master Chrome. Es en el tono 100. Que se llama Molten Glow. Vos lo ves como muy oscuro. Porque la realidad se ve muy oscuro. Y como que a mí me dio miedo. Pero no saben lo que queda. Es que no les explico cómo queda este iluminador. Es uno de mis favoritos. Lo había dejado de usar. Y ahora otra vez de vuelta. Pero en combinación con el de Guillermo Nogueira. No les explico lo que es. Bueno pasando a polvos translúcidos. Les quiero mostrar este producto. Que es de la marca Pro Makeup Powder. Lo consiguen en el showroom de Makeup Importado. Saben que estoy trabajando con ellos. Y me envió esto para probarlo. Pero yo ya lo tenía hace mil años. Cuando recién comenzaba a maquillar. Utilizaba este en tamaño un poquito más grande. Y lo amaba. O sea lo amaba. Después se me terminó. Y me compré el de Laura Mercier. Que fue una inversión increíble. O sea me encantó ese polvo. Es uno de mis favoritos. Y bueno. Y bueno. Volví a tenerlo. Porque ellas me lo enviaron. Y lo estoy amando. O sea. Dejé otra vez mis polvos translúcidos. De lado. Para utilizar este. Que me encanta. Así que. Nada. Este también se convirtió en uno de mis favoritos. Este último tiempo. Siguiente favorito del mes. Es este producto que tengo acá. Que se van a asombrar. Pero es el contorno que estoy utilizando el día de hoy. Y en la mayoría de mis videos me van a estar viendo con este contorno. Que es el de Real Beauty. Es una línea que hay en todo moda. Es de la marca Pink Love. Este es un polvo compacto que te sirve para sellar el rostro. Pero en este caso yo me agarré el tono oscuro. Y lo utilizo como bronzer. O sea. A mí me re sirve como bronzer. Fíjense. El tono queda muy sutil. Si te lo aplicas una sola vez. Pero si le das con un poquito de más pasadas. Podés lograr un contorno un poquito más intenso. El día de hoy me hice como un intermedio. No tan intenso. Ni tampoco tan tranquilo. Así que es bastante manejable. Y por eso mismo amé este producto. Y también mega recomendado. Favoritos desde hace meses ya. Es este producto para pegar las pestañas postizas. Es de la marca Macri Land. Y este es un pegamento que seca en transparente. Pero siempre lo recomiendo. Ya me lo deberán conocer. Viene con este cepillito. Que es como un pincel. Y aplica muchísimo más fácil el producto. Y es muchísimo más económico que por ejemplo el Duo. El Duo creo... No sé qué precio estará el día de hoy. Pero hace un montón que no lo compro. Porque realmente este me encantó. O sea, es muy buen pegamento. Siguiente producto que también les voy a estar mencionando. Es este delineador. Este delineador hizo una reseña hace poco en el canal. Estoy poniéndolo a prueba con el delineador de Dapop. Y bueno, obviamente el de Dapop me encantó. Pero lo probé hace poquito. Así que lo estoy todavía usando. Pero quiero terminarme este antes de utilizar el de Dapop. Porque este es uno de mis favoritos. Pero desde hace como uno o dos meses que lo probé. Y me encantó. Con la punta pero mega fina. Que te va a ayudar a hacer un delineado mega rasgado. Súper finito. O sea, realmente este delineador me facilita a la hora de hacer un delineado. Y también súper mega recomendado. Vayan a ver la reseña porque la verdad es que se van a sorprender. Terminando con maquillaje. Vamos a pasar ahora con qué me estoy retirando el maquillaje últimamente. Y también mi rutina de skin care. Y bueno, para retirarme el maquillaje estoy utilizando estos productos. Que ya lo vieron bastante en mi canal. Saben que me encanta. Pero lo había dejado por productos de Garnier. Creo que el agua micelar y todo. Pero sentí que mi piel estaba muy sensible. Y muy reseca. Y volví de vuelta a los productos de Simple. Saben que Simple es una marca que se especializa en pieles secas y sensibles. Y siempre también me preguntan a mí. Y hablo un poquito más acerca de productos para pieles secas. Porque muy pocas personas tienen pieles secas. Y como yo tengo ese tipo de piel. Bueno, hoy les quiero recomendar estos productos también. Además de decirles que son mis favoritos. Tengo un montón. Porque trabajé con la marca y siempre me envía cajas. Que soy muy fan. Y bueno, tengo por acá de este lado. Con lo que yo me retiro el maquillaje de ojos. Este es un removedor de maquillaje para ojos. O sea, saca todo lo que vendría a ser máscara de pestañas waterproof. Todo lo que sea waterproof te lo quita. Y lo saca pero de una sola pasada. Realmente no les miento. Y por acá tenemos el agua micelar. Que yo utilizo para quitarme el resto de mi maquillaje. Primero me saco los ojos con el chiquitito. Y después paso al rostro. Y también parte del cuello si es que me pinté o algo. Me utilizo este. Y me quito todo con una toallita de microfibra. Ya no utilizo más algodón. Utilizo una toallita de microfibra. Y me ayuda a remover muchísimo más fácil el maquillaje. Después de sacarme todo el maquillaje. Me lavo la cara con agua. Y vuelvo a hacer mi rutina de skin care. Que ahora les voy a mostrar. Bueno, esto está siendo mi rutina de skin care de noche. Y estoy muy pero muy fan de cómo está mi piel. Cómo está cambiando. Y todo siento que es como todo. Toda una complementación. Tanto de que me retiro muy bien el maquillaje. De que me la estoy mea cuidando. No me estoy dejando el maquillaje ni una sola noche. Y bueno, lo que estoy utilizando es esto. Es un kit que tiene tres productos adentro. De skin care coreano. Lo pueden conseguir en la tienda de Juli Juli Cashop. También va a estar apareciendo por acá en pantalla. Y tiene muchísimos productos coreanos. Y estos son los que estoy utilizando el día de hoy. Tenemos por acá la esencia grande. Que es la que yo me aplico una vez que ya tengo el rostro totalmente limpio. Y me lo aplico dando como toquecitos en todo mi rostro. Después paso al segundo paso. Que es este. Es una ampolla. Y esto lo pongo solamente en la zona de unas gotitas chiquititas. Y me lo aplico en forma ascendente. Y luego me aplico la crema hidratante. Que es media babosa. Porque es de baba de caracol negro. Pero es increíble lo que te hidrata la piel. Noto que mi piel está muchísimo más saludable. Sin tantas manchitas. Está como un poquito más uniforme. No sé. Yo amo, amo, amo como está mi piel. Y bueno, obviamente esto es un proceso. Si quieren saber cómo se aplican estos productos mejor. Vayan a mi Instagram. Que yo hice un Instagram TV. De Melina Quiroga. Para que vean cómo es que yo me aplico los productos. Y cómo funcionan en el rostro. Igualmente también vayan a mi Instagram de Juli Juli Kajop. Que ella sabe muchísimo de skin care. Y si quieren algún que otro producto coreano. Ya sea de maquillaje o de skin care. Le pueden preguntar a ella. Porque ella sabe muchísimo. Bueno. Ahora voy a pasar con lo último. Que estuve siendo muy fan, fan, fan. Y son con las uñas postizas. Que te las pegás desde tu casa. Como estamos acá todavía en cuarentena. Obviamente se pueden salir a hacer las uñas. A las peluquerías y todo eso. Pero yo no lo hice. Yo opté por estas uñitas. Que te las puedes pegar en tu casa. Te las puedes sacar fácilmente. Y no sé. Me parecieron súper súper lindas. Y muy prácticas. Por acá les voy a estar dejando el Instagram de la chica. Quien me lo hizo. Es una seguidora mía. Y me encantó como hace las uñas. Son súper mega delicadas. Ustedes le mandan el modelo que quieran. Y ella se los hace. Se los envía a su dirección. Y ustedes se la pueden aplicar solas en casa. Mega mega fácil. Estas uñas son a medida. El día de hoy no las tengo. Porque me voy a poner para un video. Generalmente me pongo las uñas postizas para videos. Si no. Realmente no me las pongo. Pero bueno. Como tengo pensado hacer un video en específico. Con algo en tonalidades lilas. Saben que ahora se ve súper mega bien. Pedí estas que son lilas. Con un poquito de verde agua. Y estas que son como más rosaditas. Tipo nude. Así que bueno. Ahora les voy a pasar a mostrar más de cerca las uñas. Para que las puedan ver. Y saben que a ella le pueden preguntar sobre las uñitas. Ella hace envíos a todo Buenos Aires. No sé si también hace envíos a otras provincias. Pero bueno. Ustedes vayan y consulten. Así que bueno bebés. Llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. La verdad es que estoy siendo muy fan de estos productos. Creo que voy a seguir por un par de meses más. Por eso es que mucho no les hago de mis favoritos del mes. Porque por lo general los utilizo por varios meses. Pero si me llega a entrar algún que otro producto. O llego a comprar algún que otro producto nuevo. Les puedo seguir haciendo mis favoritos del mes. Pero tienen que darle like a este video. Para yo saber si les gusta este estilo de videos. Y también comentar acá abajo que quieren este tipo de videos. Porque si no no puedo saberlo. Y bueno saben que siempre siempre los leo. Entonces al saber yo eso. Puedo ir organizándome para subirle este tipo de videos al canal. Y que ustedes todos los meses tengan un favorito del mes. Así que bueno bebés. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de dejarme su like. De suscribirse en el botoncito acá abajo. Donde dice suscribirte. Y también te voy a estar dejando mis dos Instagram. Como ya les dije tengo dos. Uno principal donde subo absolutamente todo. Y otro exclusivamente de maquillaje. Así que bueno bebés. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.